Yo quiero porque mi mujer no me da lo que necesito. Yo quiero porque con ella hago lo que me da la gana. Yo quiero porque el día de hoy ha sido una mierda. Yo quiero porque me da placer. Yo quiero porque vas a ver lo que es una buena polla. Yo quiero porque les ayudo a mantenerse. No quiero, pero tengo que comer. No quiero, pero tengo que pagar el alquiler. No quiero, pero mi familia necesita el dinero. No quiero, pero mi familia está amenazada en mi país. No quiero, pero me obligan. No quiero, pero me pueden matar. Yo quiero porque me lo merezco. No quiero seguir ganando dinero para mi chulo. No quiero, pero ya no tengo otra opción. No quiero, pero no. No quiero, pero si no existe. Gracias.